Y diciendo esto quiero agradecer a Fractal por estar acá y es un compañero compositor que nos va a hacer su colaboración con su música, así que salud y lucha siempre. Gracias. Espera, ¿me puedes poner el micro? Gracias. 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 Dio, si foses a xantar con poderosos, cuida bien a carón de quien te sentas, pecha tu agula y couta los teos de garbos, ponle portas a fames y a tiberas. Pues sepan, entreiro, pan, dos ricos, doce por fora, por dentro amarguella. A foga tu agoniza, non desacogues por xuntar facenda. A foga tu agoniza, non desacogues por xuntar facenda. Non coiras que a riqueza non es nada, que o vento atrae y o vento axiña alega. Non comas pan, tu nome de sonroso, nin da faro e turadil, teñas envexa. Dirache come, bebe meu amigo, disfruta dos meus teres, canto queiras. Mas o seu pensamento non concorda, de boca fora serán as súas verbas. A foga tu agoniza, non desacogues por xuntar facenda. A foga tu agoniza, non desacogues por xuntar facenda. Non coiras que a riqueza non é nada, que o vento atrae y o vento axiña alega. Non coiras que a riqueza non é nada, que o vento atrae y o vento axiña alega. A foga tu agoniza, non desacogues por xuntar facenda. A foga tu agoniza, non desacogues por xuntar facenda. A foga tu agoniza, non desacogues por xuntar facenda. I no hi són, o sigui que ho he de fer solet. I aquest tema que ve és una lletra o un poema de Boris Vian, músic francès, escriptor, molt conegut per les seves novel·les, diguem-ne, surrealistes. També en té policiaques, crítics de jazz, saxofonista i una persona que va fer unes quantes cançons. Aquesta es diu l'Eva Bé, és a dir, el que s'ha virat, el que ha fugit de la presó. Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient un roulet de pierre. Là-haut, entre les quatre mires, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres, de tout son corps comme une forge. La lumière accompagnait, et lui faisait danser son ombre. Aux vies qu'il me laissait le tram, il sauvait à travers les herbes. Il a accueilli des feuilles jaunes, congé de cerver mes oreilles. Les canons d'acier, les crachés, les courbes esclaves de feu sec. Aux vies qu'il me laissait le tram, il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage, il riait de joie, il a bu. Aux vies qu'il me laissait le tram, il s'est rélevé pour sauter. Aux vies qu'il me laissait le tram, il avait des cuivres chauds. La foudre y est sur l'autre rive, le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le tram de voir, le tram de voir à ses ruisseaux. Le tram de porter à sa bouche des filles gorgées de soleil. Le tram de rire aux assassins, le tram d'attendre à l'autre rive. Le tram de courir vers la somme, il avait eu le tram de vivre. Il avait valé la colline, ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre mires, la ciré chante des Saint-Joy. El següent tema es diu baja por estrés. Els que tenim feina ens mataran treballant. Me maten si no trabajo y si trabajo me maten. Y así estoy. Resulta que en tot el rotllo se'n va acumular un seguit de cançons al cap, totes anglòfones en aquest cas per un motiu determinat, que era que jo vaig agafar la baixa l'1 de febrer. I hi ha una cançó que es diu Nadal al febrer, Christmas in February. Tota la vida aquesta cançó, el títol d'aquesta cançó com el nom d'alguns grups, no? Se m'ha quedat gravat, jo no sé anglès pràcticament, i no em vaig preocupar mai, fins fa molt poc, en llegir la lletra. Però Christmas in February se'm va quedar marcadíssim. Em va semblar molt estrany. Dit això, sempre vaig pensar que algun dia jo viuria Christmas in February. I l'he viscut. I la cançó es diu així, es diu Baja por estrés. XMMER ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.